Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. En este video te voy a mostrar cómo puedes acceder a tu plataforma YoSoyPharmacy y cómo puedes compartir tu link de tu landing page para que puedas captar nuevos prospectos. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la siguiente dirección, www.yosoypharmacy.com. Le damos Enter y lo primero que va a ocurrir te va a aparecer esta nueva pantalla. Aquí le has de colocar tu correo electrónico y tu contraseña. Iniciar sesión. Y listo. En esta parte de acá puedes observar las personas que se han registrado a través de tu landing page. ¿Y cuál es tu landing page? La que debes compartir. Es la que aparece en la parte superior que dice mi landing page. Simplemente copias esa dirección. Control-C, la copias y la pegas en tus redes sociales. Puede ser a través de tu Facebook, a través de tu WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Al compartir, se te abrirá una página web personalizada para ti. Como podrás ver, en esta página web hay un video informativo de la compañía, la compañía de marketing multinivel que está rompiendo récord en venta y crecer. Además de eso, tienes un formulario donde tus prospectos que estén interesados en la información van a poder registrarse. También contarán con información de la compañía. Además, información de los bonos, las ganancias ilimitadas. Así también las reglas de oro del Dr. Cetuna. Los segmentos con los cuales cuenta nuestra compañía, como son maquillaje, cuidado de la piel, nutrición, cuidado personal, línea varón, fragancias, entre otros. Los perfiles de la compañía. Y también tienes una parte muy importante que es un blog. Ojo, un blog personalizado para ti, el cual también puedes compartirlo a través de tus redes sociales. Perfecto. Esto es lo primero, la primera herramienta que tú tienes para compartir a través de tus redes sociales y puedas captar nuevos prospectos a tu negocio fármaco.